Vamos finalizando ya con el programa del día de hoy de misión turismo recorriendo la provincia también siendo parte de los diferentes eventos turísticos en esta temporada de verano como bien lo son los carnavales posadeños y los carnavales provinciales y en este bloque te vamos a contar muchísimo más de los carnavales Bueno en Posadas se están notando muchísimo las actividades de verano y por supuesto verano es sinónimo de carnavales queremos saber cómo se están preparando para los carnavales Bueno en realidad trabajando ya hace más de un mes con muchas comparsas teniendo en cuenta que sobre todo los carnavales posadeños son muy familiares, muy barriales tuvimos varias conversaciones, ellos nuevamente quieren que volvamos al año 2016 pero bueno dada la situación económica nuevamente confirmar que nuestros carnavales van a salir el 9 y 10 de febrero es un viernes y un sábado a partir de las 20 horas en el cuarto tramo de la Costanera ahí es donde comienza y donde comienza, donde termina la calle Bolívar hasta donde están los trencitos que es todo el cuarto tramo ahí vamos a tener 300 metros de corsódromo donde nuevamente vamos a tener las dos categorías de comparsa categoría B hasta mínimo 50 integrantes y categoría A este año mínimo 70 integrantes donde van a... ya tenemos el viernes próximo pasado el viernes 19 cerró la inscripción y hemos tenido la suerte y la posibilidad de contar con nueve comparsas inscriptas de todos los barrios de posadas ellos son entre otros y tengo mi machete para no olvidarme que son Afrodita, Arcoiris, Batería Revelación, Beisha Carioca, que es de Itambemini Curamales, Deisi, Zambayón, que es la última campeona nuestra y nos puede representar el año pasado al provincial que este año nuevamente se hace en San Ignacio, el 12 y 13 Escuela de Zamba Jacareicinio, que es Villacabello Zamba Tuque y son los ocho comparsas que van a competir y tenemos una invitación, una participación que es Beleza Zamba, que es de la categoría que es una ascendida pero este año al no completar la cantidad de participantes solamente van a participar bueno, invitarlos a todas las familias y sobre todo a los integrantes de los distintos barrios que vengan al cuarto tramo, participen creo que vamos a pasar dos jornadas muy lindas espero que el tiempo nos acompañe y pare estas lluvias si está todo así, va a ser un lugar muy tranquilo donde la familia va a poder disfrutar vamos, no solamente la parte de carnavales, de música, de alegría también vamos a tener algunos números artísticos como Ser El Arranque, un grupo ya conocido de Iguazú Caramba, que anda sanando muy bien y probablemente estamos a horas de cerrar tanto con Andy Gaona y Los Ángeles de la Cachaca y probablemente nuestro querido amigo Rulo Spindlo Capac que también nos acompañe haciendo su show de humor y estamos ahí de posibilidades que algunas otras comparsas de las ciudades cercanas a Posadas que estamos combinando las fechas porque en este momento en varias ciudades de misiones están comenzando los carnavales entonces tener la posibilidad de invitar a alguna otra comparsa a alguna otra ciudad estamos hablando con San José, con Garupá, con Candelaria entonces más que probable tengamos más de alguna invitación especial y alguna sorpresa para todos los que vengan a compartir con nosotros Por otra parte, el jurado ya está seleccionado los integrantes del jurado que van a justamente elegir quién va a ser los ganadores que van a representar Por supuesto, por supuesto nuevamente seguro que nos va a acompañar es nuestro querido Dani Toledo que también va a participar con sus grupos de Zumba para colaborar y dar él es el que tenemos confirmado estamos a horas de cerrar con la gente que también estamos buscando vestuaristas para la parte de lo que son todos los vestuarios y probablemente el Ministerio de Turismo de la provincia nos tiene que mandar un representante provincial que están decidiendo en estos momentos ¿Tiene idea más o menos de cuál es la temática de este año? Mirá, ya se han inscrito todos son muchas comparsas y cada uno han elegido su idiosincrasia que quieren representar en este momento como siempre hay muchos temas entonces tendremos que esperar y unos días más ya tendremos y sobre todo qué mejor de eso que venir a la costanera aprovechar el fin de semana venir con la familia aprovechar y traer su silleta, su mate y venir a disfrutar porque los carnavales queremos hacer algo muy parecido con el Festival del Litoral también tendremos ahí al ladito en el cuarto tramo una feria de emprendedores entonces es para pasar un fin de semana muy agradable Ministro, un resumen de lo que van a ser estos carnavales misioneros que empiezan ya esta semana Bueno, primero feliz, contento agradecido a los municipios que hayan podido estar hoy acá que nos acompañan y que vienen a mostrar lo suyo toda su identidad con los carnavales misioneros que si bien son en cinco localidades bien definidas como es Posada San Ignacio Concepción San Javier bueno, nosotros también sumamos digamos las otras localidades que no están dentro de ese esquema de carnavales misioneros pero que también forman parte de la agenda de los carnavales de misiones como el caso de Monte Carlo de Apóstoles de Garupá bueno, muchas otras localidades más que la verdad que bueno que día a día también hacen su esfuerzo año tras año van creciendo en la puesta en escena bueno, esto es una fiesta familiar esto es una fiesta de la familia acá hay generaciones que se van pasando el bastón digamos de sea de bastonera los instrumentos recién hablaba que me decía mi abuelo baila mi papá baila yo bailo o sea hay hay un sentimiento muy puro muy fuerte por esta fiesta que bueno de alguna manera lo queremos mostrar hoy acá y lo queremos promocionar y esto también se traduce en un gran movimiento del turismo interno por supuesto un turismo interno que se mueve por toda la provincia y también genera al turista que ingresa a misiones que se encuentre con esta agenda de carnavales porque le damos una fuerte promoción a nivel regional y también a nivel nacional en algunas plazas que ya tenemos como el caso de Buenos Aires Córdoba digamos nuestros emisivos más fuertes y también dentro de lo que es alrededor de la provincia de misiones como el caso de Formosa Chaco, Corrientes que si bien cada uno tiene también su carnaval pero nosotros tenemos nuestro y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de lo que tenemos y que bueno nos cuesta mucho hacerlo hay un esfuerzo fuerte de la provincia de los municipios pero también de la gente que creo que ese es el esfuerzo que hay que evaluar más digamos ellos todo lo que nosotros podamos poner si no está la gente atrás si no están la gente de las comparsas que aman esto no serviría de nada así que yo felicito el esfuerzo y el trabajo que hace cada una de las personas que fue una parte de la comisión de los carnavales que se han despedido 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 Y finalizamos una nueva edición de Misión Turismo recorriendo diferentes rincones de la provincia donde vas a poder disfrutar de campings, de parrillas, de campamentos, también del agua, del río y por supuesto de los diferentes eventos de la temporada. Esto es Misión Turismo y en la próxima vamos a tener más destinos por recorrer. Misión Turismo